Su boca, su sabor Me toca, me da calor Su boca, su sabor Me toca, me da calor Su aliento en mi cuello me agarra la cintura Me dice al oído que se la pongo dura Que no corre, que no hay prisa Tenemos todo el día que yo guío, que le diga Que abre mi energía Lento cuerpo, lengua Toc, toc, dentro, fuera Lento cuerpo, lengua Toc, toc, dentro, fuera Y entra y se queda Y cuando se acelera Se para y espera Y entra y se queda Y entra y se queda Entra y se queda Entra y se queda Y cuando se acelera Y cuando se acelera Se para y espera Se es la vez para mis muestras Me ha dejado pedir Se es la vez para mis pechos Me ha dejado pedir Me gusta escucharla, mirarla, probarla, verla venir Me gusta escucharla, mirarla, probarla, poderla sentir Su boca Su sabor Me toca Me da calor Su boca Su sabor Me toca Me da calor Me toca Me toca Me da calor Se le descompone la cara Tensión Presión Acelerada Espasmas Y descarga Tensión Acumulada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.